Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores niveles láser 2022, comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos el nivel láser Gibby Board. Tenemos aquí una especie de instrumento de calidad, una línea 4D16 para un posicionamiento mucho más preciso. De hecho nos referimos aquí al nivel láser Gibby Board TRZ. Es un modelo que incorpora un sistema de autonivelación que te aporta una estabilidad y flexibilidad óptima, todo ello ofreciendo líneas láser verticales y horizontales para una mayor comodidad de uso. Por lo tanto el nivel láser Gibby Board es ideal para una variedad de uso. Del mismo modo es posible usarlo para pisos, revestimientos, colocación de azulejos, estarcido, empapelado y otros. Esta herramienta se entrega con un control remoto que tiene en su parte posterior la inscripción que designa escáner código QR. Este último facilita la descarga de la aplicación al teléfono muy útil para controlar el nivel del láser. Además tendrá la visualización de la función de control de voz y la cantidad eléctrica. También viene con un tornillo de tamaño un cuarto para permitir una conexión más fácil. Como es habitual en Top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el nivel láser SIGMAN CM508. Consigue una alta visibilidad con este SIGMAN CM, uno de los mejores niveles láser que encontrarás a la venta en Amazon. Esto se debe a que emite una línea láser de color verde que es cuatro veces más brillante que la línea de color rojo. Así proporciona una distancia de trabajo que llega hasta los 30 metros. También puedes utilizar este modelo en exteriores gracias a su detector láser. Además vemos que incorpora una batería recargable, lo que reduce efectivamente la contaminación ambiental y ahorra más de 2.000 pilas AA por año. Como habrás entendido este nivel láser es eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Puedes cargarlo fácilmente en cualquier lugar. Tenga en cuenta que este modelo tiene un modo automático y un modo manual. Para hacer esto simplemente bloquee el péndulo y mantenga presionado el botón encendido para activar el modo manual. Una buena ventaja porque satisface sus necesidades de los diferentes ángulos. Además el SIGMAN es un producto práctico y compacto para su trabajo básico de clasificación cruzada. De esta manera su trabajo se hace mucho más fácil en varios sitios de construcción o renovación. En segundo lugar seleccionamos el nivel láser 6C. El nivel láser 6C LW es un dispositivo excelente que cumple eficazmente con varias aplicaciones de nivelación y diseño. Además con su modo exterior pulsado podrás utilizarlo fácilmente en exteriores. Todos sabemos que la duración de la batería es una preocupación real para ti. Con esto en mente 6C ha pensado en equipar este nivel láser con dos baterías recargables de 3.800 mAh. Este último puede asegurar el trabajo entre 6 horas y 10 horas de tiempo. Además el kit viene con un cargador especial que te permite cargar ambas baterías al mismo tiempo. Así diga adiós al reemplazo frecuente de la batería doblea y hola al trabajo ininterrumpido. Este último puede asegurar el trabajo entre 6 horas y 10 horas de tiempo. Además el kit viene con un cargador especial que te permite cargar ambas baterías al mismo tiempo. Así diga adiós al reemplazo frecuente de la batería doblea y hola al trabajo ininterrumpido. Este modelo tiene un modo de autonivelación y modo manual. El primer modo el nivel láser puede autonivelarse a 4 grados. Si el dispositivo excede el ángulo horizontal la línea parpadeará y sonará una alarma. En cuanto al segundo modo es más adecuado para poner la bala requerida a tus proyectos de decoración e instalar parapetos en escaleras. Para ello deberás mantener pulsada la H en la parte superior para activar el modo manual. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el nivel láser autonivelante Wepar. Wepar entra en esta comparativa como el mejor nivel láser 2022 con pantalla LCD. Le permite ver el estado de la batería, el péndulo, el ángulo y el modo del pulso más fácilmente. Además destacamos su conectividad bluetooth que permite controlar la mejor configuración del láser desde el otro lado de la habitación. Esto es posible gracias a la aplicación Wepar disponible en smartphone y también con su control remoto. Este modelo tiene un fuerte soporte magnético lo que le permite ser posicionado rápidamente sobre superficies metálicas. Además ayuda a colgar el nivel láser para la aplicación de pared. También hay cuatro perillas de ajuste fino en el soporte lo que le permite ajustar mejor la posición de la derecha a la izquierda, la posición delantera y trasera y también el ángulo vertical contra la pared. El nivel láser autonivelante dispone adicionalmente de rocas de montaje para adaptarse a diferentes roscas de tripoide. También podemos notar su ventana láser hecha de metal sobremoldeado con resistencia al agua y al polvo IP54. Además es capaz de hacer frente a las difíciles condiciones de las obras de construcción. Simplemente puede cerrar esta ventana y reemplazarla con un destornillador. Todo el kit viene con un estuche que facilita su almacenamiento y transporte. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.